Fue presentado en las últimas horas el grupo de formuladores que fueron contratados por parte del gobierno de la ciudad para que sean los intérpretes especiales con lengua nativa desde sus diferentes países. Estamos hablando de un australiano, de un jamaiquino, un keniano, inglés y Estados Unidos, que es el programa de bilingüismo que desarrolla el gobierno de la ciudad. La historia del bilingüismo se parte en dos en la ciudad de Villavicencio, los planteles educativos. Vamos a hablar con el secretario de Educación, Ricardo Augusto Martínez, además sí es el que precisamente nos da detalles de este vínculo que realmente parte en dos la historia del bilingüismo en la ciudad. Sí, perfectamente. Primero que todo reciban un saludo del gobierno de la ciudad y de nuestro señor alcalde Juan Guillermo Zuluaga en el ejercicio que cada día hacemos de mejorar la calidad educativa en el municipio de Villavicencio. Hoy en día dedicados a los procesos de bilingüismo como segunda lengua que hemos adquirido durante un proceso. Relativamente en un convenio que se hizo entre la Secretaría de Educación del municipio a través de la licenciada Camila y de la parte de bilingüismo, la doctora Elizabeth, hemos logrado hoy en día tener siete maestros, siete profesionales de la segunda lengua aquí en Villavicencio, los cuales van a estar ayudando, impartiendo conocimiento a los docentes de las instituciones educativas como es la institución educativa Juan Pablo II, la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán y la institución educativa Juan B. Caballero de Medina. Estas son las tres instituciones en las cuales van a estar repartidos estos docentes nativos que hoy en día están aquí en Villavicencio compartiendo con nosotros la llegada y la bienvenida que hace el gobierno de la ciudad en nombre de nuestro alcalde Juan Guillermo Zuluaga. Este es un ejemplo de lo que es mejorar la calidad en bilingüismo del municipio de Villavicencio. Para el día sábado estaremos por gestión ya de la Secretaría de Educación con la fundación Sueños Compartidos y la gestión que hace la licenciada Camila. Vamos a tener tres docentes más nativos que nos irán a acompañar en otras tres instituciones del municipio de Villavicencio para así completar en el municipio de Villavicencio 10 docentes nativos que van a ser la parte fundamental de apoyar y relevar los procesos de bilingüismo en el municipio de Villavicencio. Perfecto, licenciada Camila, ¿cómo va a ser precisamente ese trabajo? Que ellos llegan, se vinculan los planteles, van a ser digamos como ilustrados o guías de los actuales profesores de inglés, ¿cómo va a ser? En un primer momento la idea es que ellos entren a conocer con los docentes, a interactuar, a hacer una planeación en conjunto, por eso es bien importante el trabajo en equipo con ellos, porque la idea es que el profesor liderando la clase empiece a involucrar a los nativos para que interactúen con sus estudiantes, ese es el trabajo que se va a hacer con ellos. Pero Kerry habla español obviamente, vamos a saludar a Kerry y darle bienvenida y que nos hable precisamente de esa experiencia. Ok, Kerry, he's just saying welcome, welcome, and asking you about the experience, about this experience being here in Villavicencio. I love it, it's very hot, I'm excited to work with the students and to work with the teachers on their English. Where are you from? From the United States, from Michigan. Es de Estados Unidos, de Michigan, así que está muy emocionada, que es duro venir, pero que está muy emocionada y que va a ser, que igual le encanta tener esa experiencia de intercambio. Preguntémosle a Kerry, ¿por qué precisamente el Diego, digamos, llega acá a Villavicencio? ¿Qué le llama la atención? ¿Por qué, digamos, ese proceso de enseñanza? ¿Qué sabe de la ciudad? He's asking if you know something about Villavicencio, why Villavicencio, why did it come? What do you know and what do you find it interesting being here? Ok, yeah. I don't know very much about Villavicencio, beautiful people, beautiful dancing. I love the mountains and the plains and the animals also, so, and the water. No conocía mucho sobre Villavicencio, apenas lo que ha podido conocer, llegó ayer. Entonces, le parece que hasta el momento tiene un hermoso paisaje, una hermosa gente. Le encantaron las montañas, los llanos, eso es lo que ha podido conocer de la ciudad y le encanta. Precisamente, le agradecemos mucho a Kerry, a Kerry Peixer y a Camila Polinar precisamente por esta diferencia. Bueno, licenciado, yo creo que la historia de esta ciudad va cambiando enormemente. La ciudad va evolucionando, precisamente lo que precisa el alcalde Juan Guillermo Zuluaga es tener una ciudad y una población hablando los dos idiomas. ¿Y de qué mejor manera que de ellos? This is a city in Villavicencio, this is a bienvenue, welcome, teachers, teachers and the prince of English for segunda lengua en nuestra ciudad. Es un pequeño saludo que hacemos, dándole la bienvenida a todos los docentes que estamos aquí, fortaleciendo los procesos bilingües desde la ciudad de Villavicencio. Aquí hemos partido en dos, es la primera vez que esto ocurre en el municipio de Villavicencio, desde el gobierno de la ciudad, donde vamos a empezar procesos lentos pero seguros en los pasos que hoy tenemos con los 10 docentes que están llegados de fuera del país en lo que es el inglés nativo. Gracias, le agradecemos muy amable el secretario de educación Ricardo Augusto Martínez, precisando el grupo de educadores que llegan a fortalecer ese trabajo aquí en la ciudad de Villavicencio. Díaz, entre ellos hoy un australiano, un jamaiquino, un keniano, un inglés y dos norteamericanos que ya se están integrando precisamente a las aulas de la capital del Meta. Con la cámara de nuestro compañero Juan Manuel Sierra, Noé Peñalosa Rodríguez, en la información para todos ustedes.